Se disputó en las piscinas Panamericanas Hernando Botero de Cali, Valle del Cauca, el Campeonato Nacional Interliga Sub-16 Varones y Abierto Damas de Polo Acuático. Allí, la selección Antioquia obtuvo el título del evento. En la rama masculina, categoría menores de 16 años, la gran final fue entre el Grupo A de los locales y Antioquia A, ubicándose ganador el equipo Vallecaucano tras vencer por 10-9 a los representantes de la Liga de Natación de Antioquia. El bronce fue para Antioquia B luego de derrotar a Valle B con marcador 12-6. Por su parte, en las damas, Antioquia A se quedó con el oro luego de ganarle a Valle por 7-2. El tercer lugar fue para Bogotá, equipo que superó a Antioquia B por 5-3. Cabe destacar que la representante de la Liga de Natación de Antioquia, María Isabel Cortinés, fue nombrada goleadora al sumar 13 tantos en todo el torneo.